Para el concesionario del embarcadero y los comerciantes de la presa de La Hoya, esta temporada vacacional ha sido muy mala. En estas fechas, el año pasado todos los negocios registraban muy buenas ventas por la gran cantidad de turistas que llegaban. En esta ocasión, los negocios lucen como usted los ve en pantalla. Turistas nacionales son los que por lo general llegan a la presa de La Hoya para admirar su belleza, pasear en lancha y disfrutar de antojitos mexicanos. Llegando, vamos llegando apenas de media hora y pues sí, vamos empezando a visitar aquí. Ahora sí que el agua aquí de La Hoya y se nos hace muy bonito, ¿verdad? ¿Ustedes ya conocían? No. ¿Y qué les parece? Que está muy bonito aquí. Solamente que está muy solo. Los comerciantes de la zona consideran que dos son las causas del desploma de visitantes. Los guías no llevan turistas a este lugar porque no reciben comisiones o propina y las obras de remozamiento del Jardín Florencio Antillón. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrario Portero, Noticieros Televisa.